Les saluda el profesor peruano Benji Espinosa Ramos y quisiera compartir mi honda alegría por estos días vividos en la pasantía en estrategia de litigación penal, organizados conjuntamente por SESCUL, en la cabeza de mi directo amigo el doctor Rubén Acosta y por parte de la Universidad UNAU. Definitivamente han sido días enriquecedores de experiencias en donde nos hemos hermanado países como Paraguay, México, Panamá, Colombia, Ecuador y el Perú respecto de la idea y el ideal de tener un sistema acusatorio democrático, garantista, republicano y que vea al ser humano como un fin y no como un medio.